El incendio en una estación de policía que alberga a más de 40 privados de La Libertad generó temor entre los habitantes del barrio Las Américas, norte de Cali, por varios minutos. Por esta emergencia, más de 10 personas resultaron afectadas debido a la inhalación de humo. Un incendio en un cuarto dentro del cuartel de la policía. En el momento tenemos tres máquinas bomba, tenemos cuatro ambulancias del cuerpo de bomberos y una ambulancia del PUL. Se han atendido 13 pacientes, tres de ellos son policías, el resto son internos. Se hace control del incendio en el cuarto. Según la policía metropolitana, el fuego se originó por un cortocircuito en una zona apartada a las celdas del lugar. Sacamos los retenidos, 49 personas que estaban allí privadas de su libertad, todas están sin novedad, algunas pues sí alcanzaban a inhalar algo de humo, fueron atendidos aquí como personal médico de bomberos, cuatro personas de ellas, pero todos están fuera de peligro, los policías también que estaban en servicio de la estación también se encuentran fuera de peligro. Por prevención, los internos eran trasladados. Es así como luego de la conflagración pudieron ver a sus familiares quienes eran notificados en los próximos días de su nueva ubicación. En ese momento estamos haciendo una limpieza, tengo que hacer unos arreglos, unos arreglos de todas maneras hay todavía mucho humo, mucho gas, tenemos que hacer una exploración con equipos de tecnología, ellos van a ser llevados a otras estaciones de policía. El incendio fue controlado por tres máquinas de bomberos y al sitio acudieron cuatro ambulancias del organismo de socorro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!